hola hola niños dios les bendiga en esta oportunidad vamos a tener una manualidad con plastilina quiero que primero observes las bolitas de plastilina que tengo aquí amarillo azul rojo blanco y negro son los colores primarios y los neutros en esta parte vamos a tener en cuenta lo siguiente que si combino amarillo con azul me da verde amarillo con rojo me da naranja rojo con azul me da morado rojo con blanco me da rosado blanco rojo y amarillo me da color piel así que negro y blanco me da gris así vamos a tener la combinación de los colores primarios y secundarios vamos a hacer un cerdito en esta ocasión vamos a necesitar los colores primarios unos palillos un trozo de cartón un colador que tu mami ya no utilice por ahí una servilleta y una cuchara vamos entonces a empezar con la primera parte de las figuras voy a mover esto un momento hacia aquí para que tengas en cuenta lo siguiente lo primero que vamos a ver hacer en la base del cerdito para eso vamos a utilizar amarillo y azul que al combinarlas nos da un verde así que para poder empezar a hacer la base del cerdito lo primero que vamos a tener en cuenta es lo siguiente vamos a esparcir la plastilina para que la cuchara van a ver para que la cuchara para que tus deditos no se dañen vamos a empezar a esparcir la plastilina cuando ya la tengas bien esparcida en todo el cartón entonces vamos a empezar a hacer otra parte que es con el colador tenemos una bolita de plastilina así tomamos el colador y lo ponemos ahí vamos a empezar a hacerle presión de la siguiente manera quiero que lo miren para que de esta forma puedas hacer el pasto o el cabello de alguna figura de plastilina para poder arrancar del colador la plastilina lo único que tienes que coger son tus deditos alas y colocas la forma que quieras para poder hacer el pasto el cabello la textura pero también vamos a tener en cuenta algo y es vamos a aprender a hacer algunas ramitas vamos a hacer bolitas siempre empezamos por una bolita una figura geométrica alargamos y tenemos una hoja con el palillo podemos hacer rayitas así para que la hoja nos deforma teniendo ya esa parte vamos a hacer con los colores que quieras diferentes bolitas las cuales vamos a pegar por aquí y con los palillos vas a empezar a hacer lo siguiente toma los palillos y empiezas hacerles muchos chucitos a chuzar 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 para que esto nos dé una textura cuando ya tengamos todo así entonces nos debe quedar de la siguiente manera vamos a verlo completo para poder empezar con el animalito que vamos a hacer que es un cerdito nos debe quedar así ahí está el pasto lo que hicimos con los chuzitos las hojitas más hojitas esta va a ser la base de nuestro cerdito para cambiar cada vez que cambiamos de plastilina el color debemos limpiarnos las manos porque nos queda el residuo de la plastilina en nuestros dedos y de esa manera no nos va a quedar muy bien la figura amarillo perdón blanco rojo y amarillo nos da color durazno para este color durazno entonces vamos a hacer el cerdito tengo una parte de la masa de plastilina de ahí voy a sacar cuatro partes primero cuatro partes un pellizquito que sean los pellizquitos iguales dos pellizquitos tres pellizquitos cuatro pellizquitos después de ahí vamos a sacar un pellizco más grande de esta manera después de este vamos a sacar una bolita más grande que nos quede un pedacito de plastilina de esta forma y aquí vamos a sacar dos pedacitos más pequeños uno y dos y otro más larguito así que es lo que vamos a hacer vamos a tener en cuenta lo siguiente tomo la plastilina más grande y hago una bolita vamos a hacer una bolita bien bonita cuando tengamos esa bolita de esta manera entonces la dejamos por aquí con las cuatro primeras que sacamos también vamos a hacer cuatro bolitas una dos tres y cuatro que nos queden casi iguales luego vamos a hacer con el otro pedacito que sacamos una bolita pero luego la vamos a convertir en un óvalo de esta manera el óvalo entonces lo ponemos por acá y aquí vamos a hacer dos bolitas las que vamos a aplastar y vamos a hacer en forma de una hojita como una hoja de esta manera ya le vamos a quitar una parte para que nos quede igual las dos bolitas aplasto y alargo de esta manera así como una gotica luego vamos a sacar un pedacito la cual la vamos a alargar de esta forma para que esta saben que la vamos a hacer como un resorte o sea vamos a enroscar de esta manera para que nos quede como un resorte y la vamos a dejar ahí luego vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar un pedacito de negro el cual vamos a poner por aquí este pedacito de negro lo vamos a poner ahí luego tomo un pedacito de rojo y lo coloco aquí en esa parte con la plastilina color durazno vamos a hacer lo siguiente una bolita alargo nuevamente que me quede un rollito así con ese rollito lo voy a poner aquí en esta parte para que me dé una bella sonrisa así después entonces tomo el óvalo el óvalo lo voy a poner aquí luego los cuatro pedacitos van a ir uno dos tres cuatro pedacitos si los viste donde quedaron y aquí ahora vamos a poner esto por aquí y esto por aquí también vamos a poner por aquí esto de esta manera luego vamos a tomar uno de los palillos para poder hacer lo siguiente introducimos el palillo y hacemos un huequito de esta forma de esta forma luego le hacemos en las paticas lo siguiente para que nos queden las pezuñas de nuestro amigo de la granja el cerdo pero que nos falta ya saben que nos falta cierto se limpian las manos porque vamos a tomar el color blanco vamos a hacer dos bolitas así después de habernos limpiado las manos cogemos una bolita y la vamos a poner aquí luego pellizco otra vez y ponemos la otra bolita aquí luego de esto vamos a pellizcar la plastilina azul vamos a darle un pellizquito a la plastilina hacemos una bolita y la pegamos ahí luego en el otro parte hacemos lo mismo una bolita y la pegamos aquí luego utilizamos el negro el negro hacemos lo mismo tomamos una bolita y la pegamos sobre el azul y luego en el otro ojo hacemos lo mismo de esta manera así entonces ahora vamos a tomar un pedacito de blanco para que el cerdito nos quede con una linda mirada así aquí ponemos el otro y vamos a darle la forma de esa mirada expresiva a nuestro amigo el cerdo de esta manera nos viene quedando un hermoso cerdo si quieres ponerle cabello para que nos quede más expresivo entonces colócale un poco de cabello la creatividad es tuya recuerda que a medida que vamos aprendiendo será mucho mejor vamos entonces con nuestro amigo el cerdo vamos a trabajar con figuras geométricas vamos a correr las plastilinas y vamos a poner a nuestro amigo el cerdo en su grana de esta manera tenemos la manualidad del cerdito hecha si te gusto vamos a tener unas manualidades más van a tener el burro la oveca el sapo el conejo el perro sabes todos los animales de la granja vamos a estar en tu casa para que nos aprendas a hacer así que chao chao dios les bendiga chao